El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre escribe, antes de entrar en la presencia de nuestra Señora y reflexionar sus admirables intervenciones para salvarnos a nosotros, sus amados hijos, debemos en primer lugar estar conscientes que entramos en un mundo espiritual que está lleno de inexplicable santidad, pureza y delicadeza. San Maximiano Colve expresaba esto con palabras profundas. Cuando te preparas a leer sobre la Inmaculada, no olvides que estás entrando en contacto con un ser vivo puro. La Virgen es viviente, claro, sin mancha alguna. Considera además que las palabras que lee son incapaces de expresar quién es ella, porque son palabras humanas provenientes de conceptos humanos, que presentan todo de una manera terrenal, mientras que la Inmaculada es un ser que pertenece enteramente a Dios. Por ello, tiene un grado infinitamente superior a todo su alrededor. También reconoce honestamente que solo sin su ayuda eres incapaz de saber algo sobre ella. Y conscientemente, no puedes realmente amarla sin su ayuda. Ella misma tiene que iluminarte más y más para atraer tu corazón en amor hacia Dios y hacia ella. Si esto es verdad sobre todo lo que leemos sobre ella, cuánto más lo es cuando estamos frente a ella para comprender sus palabras y gestos. Una segunda reflexión preliminar. No podemos leer los eventos en las apariciones como simples hechos históricos, como si Fátima fuera una reunión entre la Madre de Dios y los tres niños. Los videntes siempre son solo instrumentos elegidos por ella para que sean sus canales y transmiten su mensaje. Y el mensaje es para todos y para siglos. Ellos también representan a todos los hombres y mujeres a quienes Nuestra Señora les habla indirectamente, mientras que habla directamente a Lucía, Francesco y Jacinta. Las palabras de Nuestra Señora deben llegar a lo más profundo de nuestro corazón, como si nosotros hubiésemos estado presentes en la cova de Iria, donde apareció la Virgen en Fátima en 1917. Esta es la historia de la primera aparición, escrita por más tarde la Sor Lucía. Estando jugando, dice, con Jacinta y Francisco, en lo alto junto a la cova de Iria, haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de ratamas, de repente vimos una luz como de un relámpago. Estar relámpago, dije, puede venir una tormenta, es mejor que nos vayamos a casa. Oh, sí, está bien, contestaron mis primos, Francisco y Jacinta. Comenzamos a bajar el cerro llevando las ovejas hacia el camino. Cuando íbamos por mitad de la pendiente, cerca de una encina que aún existe, vimos otro relámpago. Y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre la encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos más ardientes del sol. Estábamos con tercera, estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que ella irradiaba. Entonces, nuestra señora dijo, no tengan miedo, no os hago daño. Y yo le pregunté, ¿de dónde es usted? Soy del cielo, contestó ella. ¿Qué es lo que usted quiere? Y aquí la Virgen hace una petición. He venido para pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día 13 de esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero. Volveré aquí una séptima vez. Pregunté entonces, ¿yo iré al cielo? Sí, irás al cielo. Y Jacinta, irá también. Y Francisco, irá también, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. Y de hecho, Francisco, en lugar de jugar, más tarde estaba rosarios y rosarios y rosarios. Entonces me acordé de preguntar por dos niñas que habían muerto hace poco. Eran amigas mías y solían venir a casa para aprender a tejer con mi hermana mayor. Señor, ¿está María de las nieves en el cielo? Sí, está. Tenía cerca de 16 años. ¿Y Amelia? Pues estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece tenía entre 18 y 20 años esta Amelia que está en el purgatorio. Y la Virgen dijo, ¿Queréis ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de suplica por la conversión de los pecadores? Queridos hermanos, en las apariciones también del ángel vemos lo mismo. Vemos lo mismo, reparar las ofensas hechas a Dios y rezar por los pecadores. De todo lo que pudierais ofrecer un sacrificio como acto de reparación por los pecados por los cuales Dios es ofendido y de suplica por la conversión de los pecadores. Es el mismo tema, reparación y oración de suplica para conversión de los pecadores. Aquí la Virgen dice, ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de suplica por la conversión de los pecadores? Si queremos, contestaron los niños, que generosos. Tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Van a sufrir, pero tienen la gracia, la ayuda, la protección de Dios para darles fuerza, aguantar, soportar. Diciendo esas palabras, la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz más intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso interior que nos fue comunicado también, caímos de rodillas, repitiendo humildemente la oración que el ángel les ha enseñado. Dios mío, Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, Dios mío, yo te amo, Santísimo Sacramento. Después de pasados unos momentos, Nuestra Señora agregó, rezar del Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Los queridos hermanos, estamos en un tiempo de peste llamada coronavirus. Cuando apareció la Virgen, estaban en la Guerra Mundial. ¿Qué consejo de la Virgen? Recen todos los días Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿Por qué no decir lo mismo para esta peste? Acto seguido comenzó a elevarse, serenamente subiendo en dirección al Levante, hacia desaparecer en la inmensidad del espacio. La luz que la circundaba parecía abrirle el camino a través de los astros, motivo por el que algunas veces decíamos que vimos abrirse el cielo. Ahora el Padre Stirling nos explica esto. No tengan miedo, no os hago daño. Comentario. Estas palabras, por ser las primeras que pronunció Nuestra Señora, son muy importantes. No tengan miedo, no os hago daño. Lucía explica. El temor que sentimos no era un verdadero miedo de Nuestra Señora, sino era miedo de la tormenta que esperábamos. Las apariciones de Nuestra Señora no nos inspiraban ni miedo, ni temor, sino sólo sorpresa. Cien años después de sus apariciones de Fátima, encontramos la interpretación profunda de estas palabras. Conocemos el mundo del miedo, tantas fuerzas de las tinieblas que nos hacen daño. En oposición a esto, tenemos la primera y fundamental declaración Nuestra Señora, y yo, vuestra Madre, no os hago daño. Conmigo no tenéis nada que temer. No es el daño real que pueda tocaros si me escucháis, me seguís y me aceptáis. Después dice, Soy del Cielo. Ciertamente inspirada por el Espíritu Santo, Lucía tuvo la valentía de hablar y preguntar a la visión, ¿De dónde es usted? Nuestra Señora le da la primera respuesta. Sin embargo, no la contesta precisamente. Yo vengo del cielo. Hubiera sido lo correcto. Pero dice, Yo soy del cielo. No, ella dijo literalmente, Soy del cielo. En su primera declaración, escrita en 1922, Lucía escribe, Yo misma soy del cielo. En esas palabras ya encontramos su misterio completo. Cuando preguntamos con los ángeles, los santos, ¿Quién eres? O inmaculada. Ella nos contesta, Yo soy del cielo. Del cielo. Esto es un eco de la oración del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo. Ella es de ese cielo, con todo su ser. Ahora todos los seres humanos, son primeros de la tierra, hijos de padres humanos. María es, sin embargo, el único ser humano de nuestra estirpe, que representa una excepción de la regla general, siendo primero y principalmente del cielo, antes de ser de la tierra. ¿Por qué? Porque ella fue la llena de gracia, desde su concepción. ¿Por qué? Porque Dios me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras, desde antiguo, desde la eternidad, fui yo establecida, desde los orígenes, antes que la tierra fuese, antes que los abismos, fui engendrada yo, estaba yo con él como arquitecto. Proverbios 8, 22, 24 y 30. La razón de ser de María está sumergida en misterio de Dios. Su vida en la tierra es sólo la expresión visible de su yo misma soy del cielo. Su esencia, su fundamento, su ser interior, no es creación, sino el creador. No es tiempo, sino eternidad, simplemente el cielo. Nunca vivirá, sino únicamente para Dios. En todo su ser, ella siempre será la hija del padre, la madre del hijo, y el templo esposa del Espíritu Santo. Soy, ella no dijo vengo de, sino soy. Es, por así decirlo, la definición de María misma. Mi ser, mi eternidad, mi yo, es ser del cielo. Ahora, el cielo es vida eterna, es santidad, es luz, sin tinieblas, paz eterna, plenitud de la perfección. Todo es puro, inmaculado. Por ello, este autorretrato, es un hijo fiel, a su respuesta, a la pregunta de San Bernardo. ¿Quién es usted? Yo soy, de San Bernarda, perdón, Bernardita, de el que la vio en Lourdes. ¿Quién es usted? Yo soy, la Inmaculada Concepción, contestó la Virgen. Existe otro detalle importante, a considerar. En el sentido preciso, solo Dios puede decir, yo soy, porque solo Él es, el autoexistente, el ser que dice por sí mismo. Si una criatura dice, soy, significa tengo. Nadie diría, racionalmente, yo soy la vida, sino que tengo la vida. Ni yo soy la verdad, sino hablo verdad. Yo soy, significa posesión total. Yo soy, significa, yo soy el principio, de lo que yo tengo. Por ello, solo nuestro Señor, porque Él es Dios, puede decir, yo soy la resurrección, la vida, antes que Abraham fuera, yo soy. No es entonces exagerado, y es inconveniente, cuando María dice en Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción, y en Fátima, yo soy del cielo, realmente sería así, si hablara de su propio ser creado, que es en un sentido estricto, nada. María, sin ser la madre de Cristo, es nada, pero siendo la madre de Dios, es otra cosa. Si Dios, le permite presentarse, de esta manera, significa que, en ella existe algo, esencialmente, que viene de Dios. ¿Qué? Gracias a la plenitud de la gracia, y por ser libre de toda mancha de pecado. María recibió en su corazón, completo y totalmente, el don del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo enviado por ellos. El Espíritu Santo mora en ella eternamente, enteramente. El Espíritu Santo mora en María, enteramente. La penetra de tal manera, que nada suyo queda en ella, sino únicamente la plenitud de Dios. Todos sus pensamientos, palabras, acciones, son pensamientos, palabras, acciones, que provienen del Espíritu Santo. Por esta razón, ella puede decir, soy, yo soy del cielo. San Maximiliano Kolbe, explica este maravilloso misterio. Ella está unida, de manera indescritible, al Espíritu Santo, porque es su esposa. Por esto, se aplica a ella, en un sentido, incomparablemente, más perfecto, de lo que se pudiera expresar, respecto, de las criaturas. Pero, ¿qué tipo de unión es esta? Es sobre todo interior. Es la unión de su ser, íntimo, con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ella, vive en ella, desde un instante de su existencia, y él vivirá siempre, en ella, para toda la eternidad. ¿En qué consiste, esta vida, el Espíritu Santo en ella? Él es el amor, en ella. El amor del Padre, del Hijo. El amor, con el que Dios, se ama a sí mismo. El amor, de la Santa Trinidad. Un amor fecundo, una concepción. Con respecto, a las cosas creadas, se podría comparar, en la unión, del amor. Las Sagradas Escrituras, afirman que, vendrán a ser, de los dos, una sola carne. Génesis 2, 24. Y Jesús insiste, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. San Mateo 19, 6. De manera aún más incomparable, más rigurosa, más interior, más esencial, el Espíritu Santo vive, en el alma de la Inmaculada, en su ser íntimo, y la hace fecunda, desde el primer instante, de su existencia, a través de toda su vida, es decir, para siempre. Mis hermanos, hasta aquí, hoy, esta explicación, de la primera aparición, de la Virgen, María. Entonces, ¿qué les pide, a los niños, en esta primera, aparición? Dice, vengan aquí, seis meses seguidos, el 13 de cada mes. Y después dice, le presenta, ¿queréis ofrecer a Dios, para soportar todos los sufrimientos, que Él quisiera enviaros, como reparación de los pecados, con que Él es ofendido, y de súplica, por la conversión de los pecadores? Vemos, es el mismo mensaje, que el de los ángeles, del ángel, oración, 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 reparación, de las ofensas hechas, hechas a Dios, y oración, súplica, para la conversión, de los pecadores. Y para soportar, sacrificios, problemas, dice, tendrán la gracia de Dios, que les dará, fortaleza. Que Dios, los bendiga, con sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.